Sé que han pasado pocos meses desde que empezó este año, pero estos productos prometen ser el top de productos con vitamina C y por eso quiero decirte ya cuáles son para que vayas con la primicia. Para las nuevas empecemos dando a me gusta el vídeo, activando la campanita y suscribiéndoos al canal. Me llamo Rebe Navarro y soy farmacéutica y nutricionista y me gustaría que también me siguierais por redes sociales, en Instagram, que subo también contenido muy interesante y vamos al lío ya con los productos con vitamina C que estáis deseando saber cuáles son, ¿a que sí? La vitamina C es un activo que nos tiene enamoradas a todas, a mí la primera, es verdad. Es un ingrediente súper potente para cuidar la piel, nos da luminosidad. Esto nos encanta, nos evita también que aparezcan arruguitas, las líneas de expresión, nos aclara las manchas, nos combate los radicales libres, nos revierte el daño provocado por el sol. Es que la vitamina C es maravillosa. No existe un único producto con vitamina C. Dependiendo de tu piel y de tus necesidades puedes encontrar una crema con vitamina C y que además lleve protección o lleve ácido hialurónico, lleve otros ingredientes nutritivos, también lo vas a tener pues para pieles secas, para pieles grasas, en forma de serum, en crema... Vais a encontrar muchísimas en el mercado. Solo necesitas saber cuál es la recomendada para tu tipo de piel. Para pieles secas recomiendo esta de Sesderma C-Bit, que tiene vitamina C pero que hidrata en profundidad. También nos ayuda porque previene el fotoenvejecimiento reduciendo las arrugas y dando elasticidad en nuestra piel. Vamos, que hace un poquito de todo. Un serum que es top en el mercado es este de la Roche-Fosay. Se llama pura vitamina C-10, que nos aporta luminosidad y ayuda a unificar el tono de nuestra piel. Es ideal para preparar la piel antes del maquillaje y normalmente yo recomiendo aplicarlo por la mañana sobre la cara, cuello y escote. Después aplicaremos nuestro protector solar habitual. Otra crema con vitamina C que encontramos en el mercado y que está súper bien de precio es esta de la marca Bavaria, que tiene una acción antioxidante y que además nos aporta luz al rostro, nos da ese efecto luminosidad. Además es apta para toda la familia y para aquellas pieles que también son grasas. Y no solo quiero mencionar cremas y serum, también os voy a dejar por aquí complementos alimenticios que llevan vitamina C. Por ejemplo, este de la marca Balasens, que está enriquecido con bioflavonoides y también con rosa de mosqueta para potenciar el efecto antioxidante del complejo. Que os preguntaréis ¿qué nos aporta? Pues este producto reduce el cansancio, la fatiga, mejora el sistema inmunitario o mejora la formación de colágeno. Os voy a hacer un vídeo ya que me ha venido aquí la idea hablando sólo de suplementos deportivos porque Balasens tiene numerosos productos y me parece muy interesante el contaros cada uno para para qué sirve y deciroslo si os parece interesante decírmelo en comentarios y lo preparo. Si no queréis que lo haga pues me lo decís no hace un vídeo de otra cosa y yo lo que queráis. Muchos me habéis preguntado también por cremas corporales con vitamina C porque queréis dar luminosidad no sólo a la cara sino también al cuerpo. Por eso os voy a dejar esta de la marca Bavaria que tiene vitamina C. Este producto me gusta mucho porque es totalmente vegano, nos ayuda a estimular la producción de colágeno y nos aporta elasticidad a nuestra piel. Y la otra que os recomiendo es esta crema de manos que repara y protege la piel de agentes externos como el frío o la humedad. Notan las manos más suaves, más hidratadas y además nos previene la aparición de manchas y tiene propiedades calmantes. Para aquellas manos que sufren, que pasan horas expuestas al frío, que son secas, la recomiendo. Y ahora voy a enseñaros un cosmético con vitamina C que creo que no podía dejarme y que son las ampollas. Luego os hice un vídeo sobre este tema de mis ampollas favoritas para quien quiera saber cuáles son. Os voy a dejar también por aquí el enlace. Así que voy a ser breve por aquí pero unas ampollas con vitamina C que sabéis que me gustan y que no podían faltar en el vídeo son estas de la marca Vichy. Están formuladas con un 10% de vitamina C pura y biopéptidos que lo que hace al estar en ampollas nos van a evitar esa oxidación y este producto pues nos va a ayudar a que la piel esté más firme de manera inmediata hidratándola, dándole luminosidad, disminuyendo pues esas manchitas, todo el efecto de la vitamina C y además como fresquita. Bueno y ya para terminar el último producto que quiero enseñaros es este contorno de ojos de la marca La Roche-Posay que tiene vitamina C y es un tratamiento que es apto para ojos sensibles. También contiene ácido hialurónico que nos ayuda el ácido hialurónico a hacer esa hidratación y a quitar esas patitas de gallo y esas líneas de expresión y es un producto muy vendido. Bueno ahora que ya sabes todo lo que hay te preguntarás cómo aplicar estos productos con vitamina C pues un consejo que quiero darte es que te realices una esfoliación una vez por semana o cada 15 días y esto te lo digo porque la vitamina C si tiene una alta concentración puede manchar los poros y nos puede hacer que se vean como como puntitos negros por tanto tenemos que tener la piel bien limpia. Productos con los que no puedes combinar la vitamina C en mi opinión serían los retinoides porque no lo recomiendo usar a la vez porque lo que sí que puedes hacer es por ejemplo ponerte vitamina C por el día y por la noche retinoides pero no simultáneamente. La niacinamida es otro activo que no conviene mezclar con la vitamina C ya que la niacinamida tiene un pH entre 5 y 7 y eso interfiere con el pH óptimo de la vitamina C. Los dos son antioxidantes por lo que no tiene tampoco realmente mucha lógica en mezclarlos. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya parecido interesante si os animáis a probar alguno de ellos dime cuál en comentarios y creo que ya lo he dicho que os suscribáis al canal, activáis campanita, manita hacia arriba y sígueme en redes sociales. ¡Chao!